Nueva York y Los Ángeles, las dos mayores ciudades santuario de Estados Unidos, prometieron resistir al castigo de Donald Trump y seguir protegiendo a sus inmigrantes sin papeles. El alcalde de Nueva York, Pete de Blasio, dijo que la decisión de Trump de cortar fondos federales a la policía de las cerca de 300 ciudades santuario de Estados Unidos que se niegan a arrestar y contribuir a la deportación de inmigrantes sin papeles del país será contraproducente y las tornará menos seguras. Líderes y defensores de inmigrantes de Estados Unidos han condenado lo que algunos llaman una guerra contra inmigrantes, declarada por el presidente Donald Trump, quien busca intimidar, detener y deportar a millones de personas. Acciones de emergencia como foros, mítines, marchas, se multiplican por todo el país ante las dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente. La construcción del muro fronterizo y el castigo a entidades que se declaran santuario que se rehúsan a colaborar con autoridades migratorias. El líder de los republicanos en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que el Congreso buscará la manera de financiar la construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos, lo que podría representar un gasto de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. McConnell y el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no explicaron qué vías de financiamiento dispondrá el Congreso para pagar por el muro que el presidente Donald Trump ha prometido erigir. El presidente boliviano Evo Morales llamó a México a mirar al sur para construir la unidad tras la decisión del presidente de Estados Unidos de construir el muro fronterizo. Hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur, construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña, afirmó Evo Morales. El presidente de Colombia Juan Manuel Santos exigió este jueves a las FARC que entregue de inmediato a los menores de 15 años que integraron a sus filas, un compromiso del acuerdo de paz que según el gobierno la guerrilla está incumpliendo.